¿Cuántas veces estás enfrentado a un problema de geometría y te has atascado, no has encontrado la solución, has tirado la toalla, esto yo no puedo hacerlo, esto es muy difícil, a mí me están matando las matemáticas? Bueno, no te preocupes, no sólo te pasa a ti. Le ocurre a muchas personas, absolutamente a la gran mayoría de las personas que se enfrentan a situaciones nuevas suelen tener una autoconfianza bastante baja. Te voy a dar un consejo, la autoconfianza a la hora de aprender tiene que ser bastante alta. Tienes que ser consciente de que quieres aprender, si no tú vas a mandar muchísimos mensajes negativos a tu cerebro, donde el cerebro lo que va a hacer es gestionarlo de tal manera para que tú no puedas hacerlo. Estáis en Atria Spain, canal dedicado para solucionar todos vuestros problemas de matemáticas. ¡Comenzamos! Este curso de geometría lo voy a desarrollar de tal forma que vayamos desde el nivel más bajo al nivel más alto dentro de los problemas que te pueden poner en un futuro en la educación secundaria obligatoria o en el bachillerato. Desarrollaré todos los conceptos de la geometría para que te sirvan y los iré desarrollando en distintos vídeos. Pero para eso es importantísimo, muy importante que cliques a suscríbete y a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de los que voy a proponer en este curso. ¿Qué es un polígono? Un polígono es la región del plano que queda delimitada por una línea poligonal cerrada. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es un polígono. ¿Por qué? Porque si veis el perímetro del polígono empieza por un punto y la línea poligonal se cierra en ese mismo punto donde empieza y acaba. Por lo tanto, es cerrada. Sin embargo, si nos vamos al siguiente ejemplo, veis que la línea no se cierra como podéis ver en esa flecha. Por lo tanto, según estáis viendo la pantalla, el polígono de la izquierda sí sería, pero la línea de la derecha no sería un polígono. Ahora, pasamos a ver las partes que componen un polígono. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos lo que es un lado, que es cada uno de los segmentos que compone el polinomio. Vértice. Vértice es el punto de unión entre dos lados. Luego tenemos lo que es una diagonal. La diagonal es el segmento que une un vértice con otro del polígono. El ángulo interno. El ángulo interno es la distancia que hay entre dos segmentos contiguos del polígono. Y es lo mismo que el ángulo externo. Lo que pasa es que un ángulo es interior al polígono y el otro es exterior al mismo. Estos son los principales conceptos de un polígono. Clasificación de polígonos. La clasificación de polígonos es la siguiente. Lo podemos dividir según el número de lados y según la amplitud de los ángulos. Según el número de lados. Tenemos la siguiente tabla, donde he puesto algunos polígonos. Hay muchos más, muchísimos más, pero he puesto algunos. Tenemos el primero, el cuadrilátero. Pentágono, octógono o decágono. El cuadrilátero se compone de cuatro lados. Cuatro lados, como vais a ver ahora mismo en la diapositiva. El pentágono consta de cinco lados. Luego pasaríamos, por ejemplo, al octógono, que tiene ocho lados. Y por último, en la tabla se puede ver el dodecágono, que tendría doce lados. Hemos visto la clasificación de los polígonos y, en este caso, hemos visto según el número de lados. Os estaréis preguntando, ¿y este qué hace aquí con dos palos? Pues muy sencillo, para explicar cómo es la clasificación según la amplitud de los ángulos, os voy a explicar brevemente y muy sencillamente cuál es la amplitud entre dos líneas rectas que concurren en un punto. Imaginaros que esta es una línea recta y esta es la otra línea recta. Y la unimos. Pues la distancia que hay entre una recta y la otra es lo que se llama amplitud de un ángulo. Es decir, esta es la distancia que hay entre una recta y otra, o esta, o esta, o esta. Es decir, a mayor cercanía estén, menor es la amplitud, a mayor lejea ni estén, mayor es la amplitud. A continuación, vais a ver cuál es la clasificación de los polígonos según la amplitud del ángulo y os daréis cuenta por qué os he hecho esta reflexión. El segundo aspecto donde se puede clasificar los polígonos es en la amplitud. ¿Pero qué es la amplitud del ángulo? La amplitud del ángulo es la distancia que hay entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. Es la distancia que hay de un lado al otro. Según la amplitud de los ángulos, podemos tener polígonos, como esta tabla indica, convexos y cóncavos. ¿Qué significa que un polígono es convexo? Pues que todos sus ángulos interiores son menores que 180 grados. ¿Y qué significa que un polígono sea cóncavo? Pues alguno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Muy bien, pero podemos ver también una manera muy fácil de observar si un polígono es cóncavo o convexo. En el primer caso que vemos, si nosotros trazamos una serie de líneas que van de un punto a otro dentro del polígono, todos los puntos de esa línea, de esa recta, están dentro del polígono. Ese tipo de polígono se llamaba convexo. Sin embargo, si nosotros trazamos una línea, por ejemplo, en este caso, de un vértice a otro, hay partes de esa línea que están fuera del polígono. Por lo tanto, a ese polígono se le dice que es cóncavo. Como habéis podido observar en este primer vídeo, hemos dado los primeros pasos para definir lo que es un polígono. Hemos visto su clasificación. Aparte, también hemos visto qué partes son las principales de un polígono. Todo esto va a quedar refrendado viendo lo que son polígonos regulares. Los polígonos regulares lo van a preguntar en muchísima y en multitud de problemas que vais a tener a lo largo de este curso. Por lo tanto, os emplazo al siguiente vídeo donde hablaré de ellos. Por mi parte, agradecido de haberos tenido y darle un like si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campana y os emplazo hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias.